¡Aplausos y gritos para Nahid! Me dices que ya no se va, que nunca más te lo ganas Después de lo que me hiciste sufrir, yo he jugado que tú quieras pensar Si yo me había olvidado Mentiras tan nuevas, mentiras, los ojos atrasan Tras tantas caricias que atrás te decía De un sentido, aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será, cuándo tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chista que me hace explotar ¡Aplausos y gritos! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.